de la ciudad de Urabá. Comunidades eclesiásticas y sociales del país se unieron para hacer un llamado de urgencia ante lo que denominan como difícil situación de las comunidades del occidente antioqueño y parte de Urabá. Lideradas por las misioneras de la madre Laura, piden dialogar con los grupos armados que tienen injerencia en la zona. Basada las dificultades que se están viviendo en las comunidades donde hacen presencia, las misioneras de la madre Laura, acompañada por otras, credos y organizaciones sociales, piden en un comunicado que cesen las hostilidades entre el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia. Hacemos un llamado a eso, a que se entre a quien corresponde, inicie unos procesos de encuentro, de diálogo con los actores armados. El documento recoge los hechos en los cuales indígenas han caído en campos minados, además de los confinamientos, los asesinatos y otros hechos violentos en el occidente y en Urabá. Ya se está viviendo la crisis humanitaria, por eso en el comunicado nosotros hablamos también de no solo la escucha y el acompañamiento, sino cómo vamos a hacer y cómo vamos a programar precisamente una acción humanitaria. El llamado es a respetar el territorio indígena, ya que se controlan los proyectos mineros y la siembra de cultivos ilícitos. Las hermanas Lauritas expresan de manera muy intensa la preocupación que tienen por los efectos socioambientales de grandes desarrollos empresariales que tienen lugar en las zonas donde ellas están haciendo presencia. El comunicado inter-eclesial está firmado por 27 representantes, jurisdicciones católicas, otros credos y confesiones y por organizaciones sociales de Antioquia, Córdoba y Chocó, donde tienen presencia las misioneras de la madre Laura.